El presidente Adonorem del Indes, Yamil Bukele, sostuvo una reunión con dirigentes de la Primera División de Fútbol Profesional con el propósito de dar seguimiento y poner en marcha los diferentes puntos del convenio firmado con el Ente Rector del Deporte Nacional para apoyar al fútbol. Pedro Hernández, presidente de la Primera, mencionó que en un máximo de tres semanas se tendrá una posición final sobre las observaciones hechas por el Comité regularizador de la Fast Food al convenio con el Indes. Luego de agenciarse medallas de oro en Turquía, la karateka salvadoreña Gabriela Izaguirre, atleta del programa Esforzo y Gloria, se posicionó en la casilla 15 en Kumite menos 50 kilogramos adulto en el ranking mundial de la Federación Internacional de Karate. La salvadoreña es la segunda mejor karateka de América en esta categoría, después de la venezolana Jorgeli Salazar, que ocupa el primer lugar. Los 24 niños del equipo del refugio que participan en el segundo campus internacional La Liga Valores para Ganar en Madrid, España, realizaron hoy por la mañana su respectivo entrenamiento enfocado en la activación muscular y por la tarde jugaron contra las divisiones inferiores del Rayo Vallecano en las instalaciones de la ciudad deportiva de dicho club. Miembros del Área de Infraestructura del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 se reunieron con representantes de distintas entidades de gobierno que brindarán servicios para la villa deportiva y escenarios durante la justa regional que nuestro país albergará del 23 de junio al 8 de julio. La Universidad de El Salvador fungirá como villa deportiva durante los Juegos y albergará a más de 5.000 atletas. Para ello, el Ministerio de Obras Públicas realiza la construcción de 13 nuevos edificios y remodelación de otros 12. La Federación Salvadoreña de Tenis realiza el torneo Copa Crown Plaza ITF Junior 60 en las canchas del Círculo Deportivo Internacional. En el evento participan más de 60 tenistas provenientes de 15 países. Con el propósito de continuar su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la Preselección Nacional de Fútbol Sub-22 realizó hoy un fogueo contra FAS en el que terminaron empatados 4-4 en el Estadio Oscar Quiteño en Santa Ana. Los preseleccionados se encuentran en el tercer microciclo de trabajo. Indes, construyendo el camino.